Con alegría y emoción, los electores del Estado Bolívar se movilizaron el domingo 6 de mayo a los centros pilotos para realizar el simulacro electoral, tal como lo establece el cronograma para las elecciones presidenciales de este 20 de mayo. Estamos presentes en el simulacro que hizo el llamado, el CNE, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, y bueno, aquí estamos dando el apoyo contundente a este simulacro electoral para movilizar a aquellas personas. Es importante cumplir con esta tarea del simulacro electoral porque el voto es un deber ciudadano y nosotros en Venezuela estamos conscientes de la responsabilidad que implica participar en las actividades y fiestas democráticas de nuestro país. Consideramos que el ejercicio del voto es la mayor arma, la mayor herramienta para todo ciudadano dentro de un Estado. Los ciudadanos manifestaron que el proceso fue rápido y sencillo, ya que la idea es que los participantes se familiarizaran con el tarjetón electoral. Vemos como hoy la militancia se está viniendo a este simulacro que tiene como mayor importancia la familiarización con el tema del tarjetón. Que sepamos dónde se encuentra nuestro candidato Nicolás Maduro, cuáles son nuestros partidos aliados, cómo debemos votar, cuáles son nuestros candidatos. Más que un simulacro, ahí no van a salir nombres, no, pero es que las personas se familiaricen un poco más para este día ir con alegría, con amor. Por último, destacaron que este tipo de ensayo sirve para verificar también la movilización de los votantes y hacer los correctivos correspondientes, ya que el objetivo es que todos salgan a votar y nadie se quede en casa. Desde el Estado Bolívar, Lexis Pichardo, Informativo Popular.